Cierres el sistema electrónico de votación. Se emitieron 417 votos a favor, cede de abstención, cero en contra, presidente. Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Cierres el sistema electrónico de votación.